Hoy en Si no lo veo, no lo creo, hablaremos de el pulpo imitador. El pulpo imitador o pulpo mimo o mimético tiene de nombre científico Taomoctopus mimicus. Este pulpo fue descubierto hace relativamente poco tiempo, en 1998 en la costa de Célebes, Indonesia, y por ahora el único sitio donde se la ha encontrado es en los mares tropicales del sudeste asiático. Para entrar en detalle de este increíble animal, hay que decir que los pulpos, en general, están considerados como uno de los animales marinos más inteligentes que existen. Y una curiosidad que antes de seguir es importante saber es que las extremidades de los pulpos no se llaman tentáculos, sino brazos o patas. La diferencia entre tentáculo y brazo en los pulpos es que los brazos tienen ventosas a lo largo de toda la extremidad. En cambio, los tentáculos solo tienen ventosas al final. Las sepias y los calemares sí que tienen dos tentáculos, pero los pulpos solo tienen brazos o patas. Ya entrando más en detalle en los pulpos, en general sabemos que tienen un cerebro aproximadamente igual de grande que el de un ave promedio. Tienen el cerebro más grande de entre todos los invertebrados. Los seres humanos tenemos aproximadamente 86.000 millones de neuronas. En cambio, los pulpos tienen unas 500 millones de neuronas. Y aunque en los seres humanos la mayor parte de ellas se encuentran en el cerebro, en los pulpos, dos tercios de las neuronas están en sus extremidades, es decir, en sus ocho brazos. Esto hace que cada brazo, dicho de una forma muy simple, sea una especie de cerebro propio. Según diversos estudios, los brazos procesan la información sensorial y motora y ejecutan respuestas en el sistema nervioso periférico sin esperar ningún comando por parte del cerebro. Las ventosas, además, pueden responder según los estímulos que hay a su alrededor y coordinarse entre ellas, controlándolas con tanta precisión como el ser humano con sus dedos. Para que nos quede claro, los brazos de los pulpos tienen un cordón neuronal periférico que rodea al cerebro y lo evita, lo que hace que puedan intercambiar información sin que el propio cerebro se entere. Y a la vez, el cerebro está lo suficientemente seguro de dónde se sitúan los brazos en el espacio, lo que hace que ayude a coordinar sus movimientos en todo su conjunto. Esto les permite, por ejemplo, realizar varias tareas al mismo tiempo y de manera independiente, o coordinar sus extremidades para realizar una operación compleja de manera simultánea. Otra de las grandes curiosidades de los pulpos en general, sin hablar específicamente de uno en concreto, es que tienen la sangre azul, tal y como pasa con el cangrejo herradura del que hablamos en el otro vídeo. Esto ocurre porque en ambos animales el pigmento se lo da la emocianina con su contenido en cobre, en vez de la hemoglobina con su contenido en hierro. Os dejo el link del cangrejo herradura en la caja de descripción por si queréis echarle un ojo, que os adelanto que tiene una sangre aún más sorprendente que los pulpos. Además, los pulpos tienen tres corazones. Dos de ellos llevan la sangre sin oxígeno a las branquias, que son los órganos respiratorios mediante los que se realiza el intercambio de gases. Y el tercero es el que transporta la sangre oxigenada al resto del cuerpo. Una curiosidad más de los pulpos en general es que todas las especies de pulpo tienen la capacidad para cambiar el color y la textura de su piel para camuflarse, para parecer rocas, por ejemplo. Además, investigadores de la Universidad de Queensland en Australia han demostrado lo que se creía desde hace tiempo, que los pulpos son daltónicos. Y por el camino han encontrado otro detalle aún más increíble. Estos animales son capaces de cambiar su espectro de visión para adaptarse a la profundidad del agua. Así, en aguas costeras, los pulpos ven en tonos de verde, y a medida que alcanzan mayores profundidades, los ojos de estos animales pasan a ver en el espectro de los azules, pero por lo demás son incapaces de percibir más colores, tal y como vemos los seres humanos. Entonces te preguntarás, si no son capaces de ver los colores de su entorno, ¿cómo saben a qué color cambiar para camuflarse? Pues esto se debe a las pupilas de sus ojos en forma de U, que son capaces de medir el ángulo de aberración cromática de los objetos. Para que lo entendamos todos, la aberración cromática es un tipo de distorsión óptica provocada porque cada color, a través de una lente, se refracta en un ángulo distinto y, por lo tanto, no puede mantener el enfoque de todos los colores. La pupila en forma de U logra, aun sin ver realmente el color, saber qué ángulo de aberración cromática tiene cada objeto y, con ello, qué tonalidad sería la correcta para que esa distorsión desaparezca. Resumiendo de forma vaga y poco precisa, no ven el color, pero saben qué color es. Centrándonos ya en el pulpo de nuestro vídeo, el pulpo imitador, llega a medir los 60 centímetros de longitud y es de color marrón y blanco con rayas o manchas sobre su cuerpo. Es el único pulpo capaz de imitar a otros animales marinos y no sólo camuflarse para pasar desapercibido. Este animal es capaz de decidir qué animal va a imitar dependiendo del depredador que le esté acechando o de la situación en la que se encuentra. Este pulpo es capaz de imitar la apariencia física y los movimientos de aproximadamente unas 15 especies marinas diferentes. Entre ellas estarían la serpiente marina, el pez león, el pez plano, las platijas, las estrellas de mar, cangrejos gigantes, rayas, medusas, anémonas, anguilas o el camarón mantis. Uno de los motivos por los que se les llama topos marinos es por ser capaces de escarbar madrigueras, hacer túneles de hasta un metro de fondo con el fin de buscar alimentos. Esta técnica sólo la usan esta especie de pulpos. Por destacar alguna de las especies más importantes que imitan, nombraremos por ejemplo que cuando el pulpo mimo está siendo atacado por peces de amisela, cava en la arena un agujero metiendo su cabeza dentro y saca alguno de sus brazos mientras cambia su color a rayas negras y amarillas. De esta manera empieza a mover los brazos que sobresalen convenciendo al pez de amisela que se trata de una serpiente marina, uno de los depredadores naturales de ese pez. Pero no sólo es capaz de imitar a las serpientes marinas, también es capaz de mimetizar la apariencia de algunos peces planos como las platijas, que son peces venenosos y sus depredadores lo saben. El pulpo imitador aprovecha esto cuando necesita trasladarse por el fondo del océano colocando sus brazos en ramo para tomar la apariencia de una hoja y empieza a moverse de forma parecida a la platija. Cuando el suelo marino no es seguro para este animal, tiene la opción de viajar un poco más alto, extendiendo así los brazos, llevándolos por detrás del cuerpo y adoptando unas características propias de un pez león. Hay que decir que los extremos del pez león son puntiagudos y venenosos, por lo que esta adaptación permite al pulpo imitador nadar en aguas abiertas sin ser molestado. Otro de los animales que a priori no pensaríamos que pudiera imitar y lo hace bastante bien es el pez sapo. Lo que hace para imitar este animal es cambiar de color y textura para después recoger seis de sus brazos, mientras que los otros dos los deja visibles, imitando las aletas del pez sapo que le permiten andar por el fondo marino. También logra imitar una especie de langostino o camarón mantis, escondiéndose y dejando solo la vista a los ojos, tal y como hacen estos animales. Y para imitar a una anguila morena, lo que suele hacer es enterrarse en una madriguera con sus siete brazos y el octavo lo deja fuera mostrando con movimientos parecidos a ellas. Por supuesto, tal y como es su fisionomía y su flexibilidad, también es fácil una imitación en forma de medusa, de estrella de mar o de incluso del cangrejo gigante marino. Además, no solo sabe imitar el comportamiento y forma de algunos animales, sino que es tan inteligente que es capaz de defenderse o pasar desapercibido haciéndose el muerto, adoptando un color gris claro, lo que le da una apariencia de masa estática sólida. Como última curiosidad decir que el pulpo imitador también podemos encontrarlo en películas de Disney. En la película de Buscando a Dory, la secuela de Buscando a Nemo, podemos ver que Hank, el pulpo que se hace amigo de Dory, es un pulpo imitador que ayuda a lo largo de la película gracias a sus facultades de mimetismo. Si te ha parecido interesante, dale a like, compártelo y no olvides suscribirte. Nos vemos de nuevo en el siguiente vídeo. ¡Gracias!